Muy buenas a todos, es 20 de noviembre del 2022, son las 2 y 20 de la tarde Y vamos al lío La última vez no estuve muy acertado, creo, jugando Muchas vueltas, di muchas vueltas Nos faltaba un aparatejo, creo, vamos a ir a por él Me voy a pegar todo el día jugando Y próximamente quiero hacer, que a lo mismo lo agravo esta tarde, ya veremos Quiero hacer una reseña de Chucky, que la vi por primera vez Y es una película que yo siempre he tendido a pensar que es una mala película Porque es un... yo al Chucky que conozco, es al Chucky con las cicatrices en la cara Sobre todo yo creo que la película que más he visto hacía trozos y demás ha sido la novia de Chucky No me gusta, lo que vi de esto era un poco mojón Pero... Tío, me ha gustado mucho la primera película de Chucky, la 1 No sé cómo serán las demás Pero me ha gustado mucho la primera de Chucky Creo que es una película con muchas virtudes De verdad, yo no la quería ni ver Pensaba que era una mierda Digo, esto va a ser un mojón Esto va a ser nada más que... Que guarrería, que esto Que... que... que un... explícito Pero está muy bien hecha, tío Incluso los rollos que pueda llegar a tener Te lo... te lo comes con papá Te... te lo crees Te... no es... A ver, tiene sus cositas, obviamente No dejamos de... a ver Hay muchas veces que cuando ves al muñeco Ahí intentando... Ves a la persona defendiéndose del muñeco Y ves al muñeco tan... Pues es verdad que dice que yo Pégale una patada y mándalo al nabo Pero... Pero está muy bien Está de verdad, de verdad Es muy recomendable, tío Muy recomendable El niño... la actuación del niño me parece genial Y la de la madre también Es fantástica, tío Tienen mucho... Tienen mucho que ver En la película, eh Porque prácticamente son ellos Los que hacen que la película funcione Joder, son duros esta gente, tío Tienen mucho que ver Creo que lo mismo Debería irme a vender Vender las armas Estoy perdiendo creo que un montón de pasta Yo solo quiero ¿Qué tal es caña, Bloodwing? Bloodwing ¿Qué tal es? Vale, me había salido ahí un mensaje oh no ¿Dónde ha salido tanta gente aquí? Recuperación de salud lenta, 104. A ver... Eh, cabrón. Sin embargo... Ah, vale. Tío, coraje me da. Bueno, mira, a estos le pueden dar por culo. ¿Esto dónde es? 73... Cuatro... ¿Qué es? Es una metralleta, 142. Me ha puesto claro cuál se va esta. Fuera... Y me quedo con esta. Coño, si tengo una máquina al principio, tío. Mira, que me voy a la máquina, que no pienso perder más pasta. Sí, 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 sí. Por cierto, no he hecho pruebas. Bueno, parece que sí, que el sonido funciona. A ver... Vale. A ver si se va a poner... Que cuando no está esto bien puesto, se pone el... El micrófono del... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Qué pesado, tío! ¿De dónde salí todo otra vez? Y yo que me rayo, espérate un momento, ¿vale? A ver... El micro está conectado... Y en su sitio. Vale, ya estoy a gusto, ¿vale? Que es que si no, no me concentro. Estoy todo el día pensando, tendré bien el micro, tendré bien el micro. Y quiero jugar tranquilo. Y me voy a pegar el día tranquilito, jugando todo el día a gustito. Para subir muchos vídeos a lo largo de la semana. Y mientras los vídeos se suben solo, porque lo voy programando a vídeo por día... Pues... Es seguir escribiendo... El pesadísimo... Análisis y datos. Compra solo lo mejor. Si la cámara es real, puedes permitírtelo. A ver... 142, 73... Fuera. Sí, estoy seguro. Hmm... Este es interesante. 12 balas. 24 balas, pero 21 de daño. Me quedo con el de 21 de daño. Bueno... Eh... Esto es una escopeta. No quiero escopeta... Ni en pintura. Una pistola... Maestola... La pistola... Me pica... Fuera A ver este que hacemos Este es interesante Una escopeta, fuera la escopeta Fuera esto también Super Machine ¿Cuál de las dos me quedo, tío? Esta tiene zoom y duele mucho Esta es lenta a la hora de recargar 36 balas Venga, me quedo con Con la que más duele Salen los escudos Vale Estoy contento Con mis cosas Perfecto Significan Dar el extra Luz que te proyecta Hacia el universo Fuá Tengo la canción esa En mi cabeza Todo el día Cuando tú das el fuá Ese es el verdadero fuá Que buenos eran esos vídeos, tío El de comprensión y ternura Es genial Genial Videoclip, letra Melodía Todo Fantástico Que le pasaría a ese tío El canal ese se llama Soy tan sutil Muy bueno, tío Es muy bueno Soy ultra fan Pero ultra fan de ese canal Paso de toda esta gente, tío Experiencia gratis De balas ando bien Eso es importante Aquí que hay Hmm ¿Qué viene a por mí? ¿Qué puta? Carajo ya. Y ese de donde viene Hostia, ese es duro Nos vemos, Shony Significa Que nos vemos Hostia No tengo ni puta idea de donde me estoy metiendo ¿Qué era eso? No sé qué de guadaño Me ha parecido leer Ah, la planta esta Yo estoy huyendo Pero es que ni siquiera sé hacia donde voy Quiero ir hacia el punto verde La oímos La he cagao para siempre Buen salto Hola Mira, otra flor Hola ¿Qué nos cansa ahí? ¿Qué nos cansa ahí? Tren Qué barbaridad Qué misión tengo activada ¿Dónde estoy, tío? Pero por aquí parece que no hay salida Hacia donde yo voy A ver, vamos a... Bueno, mira Dificultad difícil Dificultad difícil Ah, pues ahí vamos Y así ganamos tiempo Me llevo esto Me llevo esto No os enfadéis No os enfadéis No pasa nada No estoy haciendo nada Solo estoy paseando, tío Interesante, tío Eh, no Eh Corre Estoy vivo Eh No le voy a dar No le voy a dar a veces a estar, chiquillo Eh Oye Cuánto me falta Para subir al siguiente nivel Llevo aquí matado A lo más grande Cojones Escudos Vámonos Perfecto No me lo puedo creer Guido Qué pesado sois He fallado Esta vez no Esta vez sí Y esta vez no Bueno, he conseguido Un arma eléctrica A ver qué categoría Qué pesado, tío A ver qué categoría es No salen las armas Que yo tengo equipadas Ah, están aquí, coño Eh Por cierto Qué daño tiene 28 Vale Me lo llevo No salen las armas ¡Gracias! A lo mejor para... Verá, ya tengo un francotirador Quizás la pistola Me venía mejor para Para defenderme a bocajarro, pero es verdad que Quitaba muy poquita vida Ya estos bichos, los más fuertes Creo que Que si necesito disparar a bocajarro Pues disparo con este y ya está Aunque sea así desde la cadera Vamos a buscar a Scar A Scar lo he visto yo antes Y he huido Porque era bastante duro Vamos a ver como llego ahí Gente, he llegado de casualidad No, tío, déjame en paz Cuando arranca los musicones la polla Pero aún no sé Qué significa exactamente Si es que hay algún enemigo fuerte En este caso era ese ¿Tú me estás llamando? Estoy escuchando unos golpes Bueno, estoy cerca ya Me cago en la madre Que los parió Me cago en la madre Está bien que matemos a esta gente Ya porque necesito tener el terreno apto Para la pelea Para la pelea que me aguarda Para la pelea que me aguarda Toma A todo esto Vamos a cambiarnos ya el escudo Eso es Recarga rápida Es que nos viene mejor que nunca Porque este arma Tiene poquitas balas Tiene 12 nada más En el cargador Entonces vamos a A cargar muchas veces Vamos a ver Cría, cría Venga, vamos a matarlos Tiene calaveras, tío Son duros O es que esa calavera no es Bueno, vamos a dar el extra El foie Ese es Ahí está Eso ha sido un buen tiro Te acojo, tío Ese es Pues Pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está allá? ¡Ufff! ¡Me he reventado! Bueno, pues larguémonos de aquí. ¡Vale! ¡Vamos a cambiarnos el escudo! ¡Eh! Ahora puedo coger dos escudos. 196, 125, 140, 125. Bueno, pues tengo un escudo ahí para vender. Ah, vale, que puedo llenar los huequecitos. Vale, creía que solamente podía coger un escudo y es que no. Es que puedo llenar los huecos tanto en armas como en escudos. Pero viene así, de esa forma. Ahora lo entiendo. Voy a echar un poquito para adelante y voy a centrar. Muy bien centrado. Ahí. Ejé, ejé. Bueno, lo que me quiero es curar. Vale, vale. Mira, tengo un buen escudo ahora. Qué pena de no haberme dado cuenta antes y no tendría que haber hecho esto dos veces. Buen tiro. No ha sido demasiado. Estaba corriendo. Sí, tiene que ser eso. Yo creo que la música depende del poder de los enemigos. Tengo que arreglar este problema de iluminación, ¿verdad? Se ve muy mal. Se veía mejor antes. Cuando yo estaba en el otro lado. No se veía el ropero de fondo. Lo arreglaré próximamente. Creo que este martes. A la vez que vaya a grabar, bajaré la persiana. Y me voy a traer un foco. Que tengo en casa de mi padre. Que con ese foco se puede llamar... A Batman. De hecho no sé si debería que tenga la persiana rota. Mira. Y no se baja. Tengo que hacerlo manualmente. Vamos a vender cositas. Pasa, pasa. Los mejores precios del planeta en armas y equipo. A ver. Claramente este fuera. Sí. Y respecto a las armas. Bla, bla, bla. Fuera. 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 Oye, oye Oye Es un dólar más cara Pero sin embargo Está en una categoría inferior Teca Burning Repeater Tengo ya tres pistolas No voy a guardarlas todas Pero mirad, bastante más fuerte en fuego Tiene por 13 fuego y este tiene por 1 Muy eficaz contra carne Venga, me la quedo, tío Ya estoy empezando a acumular cosas No hay ningún baúlcito En todas estas huevas hay un baú, coño Donde puedes tener las cosas Aunque sea para quedártelas de recuerdo He tirado el cable Ahí me he metido un lote De trabajar en la casa Y dentro, debajo de esto Tengo todos los libros En un hueco ahí muerto Y no tengo estantería suficiente Para tantos libros Así que los hemos decidido meter ahí Para... En un futuro Tenemos una casita En el campo o lo que sea Pues mira, un buen sitio para los libros Para matar el aburrimiento Tanto para matar a los malvados Como para explorar el mundo Siempre necesitas un arma que abre Bueno Pues ahora vamos a recoger recompensas Nada más Solo recoger recompensas Porque de momento No voy a hacer la La misión esa De matar A los A los bandidos Esos tan cabrones Tengo un tiro Y no le hacen nada Le hace cosquillas En vez de poner una bala Parece que la ha penetrado He tirado una piedra Yo creo que con una piedra Le hacía más daño A ver Yo pensaba Que la calavera Esa que sale Que la calavera Que sale aquí Esa calavera En el En el punto de mira A la derecha arriba Era que me estaba avisando De que los enemigos Eran fuertes Pero veo que no Que es Un adorno De la mira telescópica Y ya está Topetajo Y a tiempo que no lo decía Topetajo Los topetajo Ojalá hubiese conocido Este juego En su día Far Cry 2 También tengo La misma sensación Yo creo que Si yo hubiese conocido El Far Cry 2 En su día También hubiese sido Un juego Que lo hubiese jugado mucho Con mis colegas Sobre todo Pero es que yo Yo preguntaba Tío Yo preguntaba Y no Siempre me recomendaban El Call of Duty El Call of Duty El Call of Duty O el Battlefield Pero claro El Battlefield No tenía pantalla Dividida en En el online Eso me decían Por lo tanto Pues no Pues cogía El Call of Duty Mira la cantidad De juegos guapos Que hay El Borderland El Far Cry De todo el Far Cry Que tiene hasta Un editor De fase Tío La de tiempo Que yo me hubiese pegado Ahí Haciendo fase Para jugarla Luego con mis colegas Que dos de mis amigos Se compraron La Play 3 Solamente Para jugar El Pro Y para Call of Duty Pero claro Jugábamos El Call of Duty Porque no sabíamos Tampoco La que variedad Había De este estilo De juego Y anda Que no he buscado También Campañas cooperativas Y sabéis Que campaña cooperativa Además del Resident Evil He jugado La De forma cooperativa La del Call of Duty World of War Que está muy bien Que me gusta a mí Que esa Pero coño Esto hubiese sido La polla Modo campaña Como este De dos jugadores La polla Tío Un sueño hecho realidad Para mí Pues he cubierto Todas mis necesidades Hoy se pasa Este juego 100 veces El 1 El 2 Y el 3 Todavía no lo tengo Pero lo tendré Bueno tengo también El de Este que es como La precuela También lo tengo Que yo no os miento Yo lo digo claro Yo no jugaba ninguno Los compré Y ahí se quedaron Como miles Miles de juegos Que tengo Y no me arrepiento Al principio Sentía remordimiento Pero viendo Que cada vez Los precios Suben más Que cada vez La gente Especula más Con cualquier cosa Yo cada vez Que miro mi estantería Y veo juegos Que no he tocado Pero que sé El precio que tienen Y digo Menos más Que lo tengo Menos más Que lo tengo Menos más Que lo tengo Porque es que Si no lo tuviera Lo mismo No lo puedo tener nunca Vale 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 Como el Xenoblaze 2 Por ejemplo ¿Qué te parece este sitio? Gracias Hay tantas cosas Que no se pueden hacer Cuando se es ciego Es posible Soy aún mejor Gracias Sé que las cosas Son duras Ahí fuera Y la gente No tiene tiempo Para ayudar A los demás Solo quería Que supieras Que tu ayuda Significa mucho Eh Mira Ya tiene su patita Ahí está el tío El pata chula Bueno A ver Eh No 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 Dos puntos Causo más daño Con el Sniper Golpe veloz Y por último No No Listo Tirador Pícaro Y pistolero ¿Qué nivel estoy? ¿Dónde sale el nivel? No lo veo No lo veo Bueno Ahí la misión Vamos a devolver Vamos a devolver esto Y creo que subiremos También a otro nivel Vamos por aquí Creía que se va a quedar ahí Un Eso ¿Qué hora es? Las 3 y 10 Creo que me voy a ir a comer En cuanto llegue a este sitio Y ahora vuelvo otra vez Aún no he encontrado la cámara No he encontrado la cámara Una Intenta No No Falta No 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 resemble No No En fin, no soy mucho de alabanzas, pero lo has hecho muy bien. En fin, no soy mucho de alabanzas, pero lo has hecho muy bien. Intento mantener en funcionamiento el equipo médico. Vamos a comprar... Ahí. Coño. Que me pica en la oreja, tío. ¿Por qué? A ver si se me ha metido... Como ha salido de la ducha, se me ha metido agua. Se me pica un montón. No dentro, no. Me pica por el alrededor. De la parte de dentro, por la parte superficial. Por los alrededorsitos. Me pica, tío. No sé qué polla... Significa... Dar el extra... Luz que se proyecte hacia el universo. Fuá. Mismo luego os he hecho un kingdom here. Quiero a ver si mato ya al Lord Seed. Venga, vamos allá, que todo el mundo me mire. Estoy bailando, estoy bailando. Bueno, pues vamos a por los bandidos. Échale cojones y voy a ir ya. Quiero a ver si me pica. ah, pero antes me gustaría vender ahí no hay, ¿verdad? vamos allá de tirón venga como no está claro dónde tenemos que ir cabeza, hueso muerto y módulo de digistructo el sigilo aquí no vale de mucho pero vamos a tope cabeza, hueso alejado vamos a coger el explosivo plástico vamos a coger el explosivo plástico vamos a coger la Mierda, he fallado. Hostia, no. Cabronazo ese, tío. Al carajo. Buen tiro. Escapa. Voy a dispararme y escapa. Cabrone. Lo he conseguido. No me jodas. Ya empezamos. Venga, a ver. Ya, Peter. Al nabo. Otra cosa importante. Otra cosa importante. Te carga muy rápida. Es que la recarga muy rápida es interesante. Lo he intentado. He intentado utilizar uno y no me ha dejado. No sé por qué no me deja lanzar un explosivo plástico de eso. Sé que he hecho mal. Pero no me lo ha permitido. Significa dar el extra luz que te proyecta hacia el universo. Y tengo el carácter y tengo la fuerza. Y tengo el poder. Y lo voy a sacar. El foie. Porque tengo que dar el extra. Hemos dado el extra en esta misión. Hemos dado todo el foie. Y en este planeta utilizan los water como cómodas. Mira, esto hubiese sido también un buen sitio para disparar. Para eso está hecho esto. Para dar la vuelta por aquí. Ponerte aquí. Y disparar. De todas formas, lo que yo he hecho tampoco ha estado mal. Pero mira, hubiese sido un buen sitio. Pum, 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 pum. ¿Esto explota? Ya lo sé para otra vez. A ver. He sido lento. Porque la verdad es que está claro. La verdad es que lo de hecho ya está. Venga, pues vamos a ir a la estación de transporte esta, como sea. Y vamos a activarla. Ha sido un buen combate. Lo he disfrutado. ¿Dónde habéis salido vosotros, tío? ¿Dónde habéis salido vosotros? Ah, coño, creí que era una metralleta. Y no es una metralleta, es lo que agarra la metralleta. Oh, madre mía. Vale. Vale. Podré ir en vehículo. Tiene pinta de ser un... Modifica tu vehículo. Ah, no. Tengo un vehículo de verdad. Rojo. Saludos. Hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensas de Firestone. De acuerdo. Ven, pongámonos en marcha. Saquemos los pies del suelo. Como artillero, como conductor. Generar vehículo. ¿Quién? Qué pesados. Carajo ya, coño. Y yo que puedo conducir, tío. Que tiene conducción el juego. Esto es la polla, hombre. Esto es la polla. El Fallo no lo tiene. No lo sabía, ¿eh? Ya digo, que no tenía ni puta idea del juego este. Nada. Y yo. Y yo, esto es una pasada, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Bang! ¿Cómo se conduce esto? Vamos, no te cortes. Coge el bus. Pero es que no sé... No sé conducir. Tío, es una auténtica... Tío, es una auténtica... Vale. Puede que no sea la más guapa de la fiesta, pero arranca en cuanto se lo pides. Y si quieres saber por qué todo el mundo quiere subirse al bus de scooter, no dudes en darle al turbo. Me cuesta un poco manejarlo. Ya me ha costado un poco. Menuda pasada, tío. Menuda pasada. En verdad, estoy flipándolo. Bueno, pues ya está. Pues voy a irme a comer. Y estoy... Me iba a poner con el kingdom real, pero creo que voy a seguir con este. Ya veremos. Ya veremos. Venga, pues hasta luego.